Hola, hola a todos. Yo soy Emilio Fatuso y como todos los jueves continuamos con el ciclo de poemas que se llama Poemas que me apasionaron. Hoy voy a leer a el gran, estoy con los clásicos, voy a leer a Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta español del principio de 1800, uno de los grandes poetas del romanticismo de los más enormes y difundidos y conocidos y admirados por lo menos por mí y por el mundo. Bueno, esto es una rima, una rima de él, muy famosa, que dice así. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que en vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío cuyas cotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán.